La Policía Nacional de Santo Domingo informó a medios de la capital sobre la muerte en la noche del pasado viernes del sargento policial Néstor Ferreira Céspedes, de 34 años de edad, tras participar en una presunta transacción de droga. El hecho se produjo en Arroyo Hondo, de esa ciudad vaní, donde además del agente policial muerto, se reportó que también hubo dos heridos, entre ellos el nombrado Nelson Natanael Soto, alias Negro Mandí, de 39 años de edad. De acuerdo a la nota dada a conocer por la Policía Nacional de Santo Domingo, el hecho fue provocado por un hombre conocido solo como Nene, al momento de hacer una supuesta venta de 40 kilos de droga. Precisa la información que todo sucedió cuando Reyes Soto, quien reside en Arroyo Hondo, de esa ciudad vaní, escuchó que el tal Nene se había encontrado 40 kilos de droga y este se la quería comprar, por lo que procedió a llamar al sargento de la policía, quien era su acuñado. Relata la nota que cuando Reyes al establecer conversación con el tal Nene para comprarle la droga y este decirle que ya tenía un comprador, el miembro de la policía, supuestamente, intervino y logró conversarlo de que le hiciera la venta al de la alegada droga. De acuerdo a Reyes Soto, el Nene le propuso a Ferrera Céspedes venderle la droga y que le avanzara la cantidad de 20 mil pesos para sacar su madre del barrio y no tener problemas. Con relación a este confuso incidente, donde hubo un muerto y dos personas heridas, la Dirección Regional Surcentral de la Policía, por medio de su relacionista público, no ha ofrecido ninguna información.